Muy buenas chicos y chicas de Broder Epic, aquí Joao junto con Mario en un nuevo video trayéndoles la introducción de un nuevo juego de cartas y estrategia al canal. Este juego se llama Yu-Gi-Oh! Duel Links y proseguiremos a la explicación. Ya anteriormente con nuestras partidas de Pokémon TSG hemos agarrado un nuevo vicio a este juego de cartas. Días jugados. 87 días jugados. Por eso no tengo novia. Vamos a hacer una explicación breve de lo que viene siendo este juego. Vienen siendo batallas de Yu-Gi-Oh! versión reducida. Son como mini batallas porque nos limitan el número de cartas que podemos utilizar en batalla a 3. Ahorita lo veremos en acción. Ahora en el inicio del juego apenas entramos nos vamos a encontrar 4 paneles. Vamos a encontrar en el primer panel lo que viene siendo la prueba de duelos. En este lugar vamos a encontrar como para los principiantes aprender a jugar. También voy a hacer un video aparte de eso de cómo conseguir gemas rápidas. Si les gusta en esta parte hay una forma de farmear gemas muy muy fácil. Y en un momento te montas 1000-2000 gemas solamente con un día estando allí. El portal de duelo. En el portal de duelo podemos luchar contra duelistas legendarios con mazos en distintos niveles. Mazo nivel 10 es más sencillo y ahí están saliendo. Y de este lado encontramos las cartas que te puede dar si le ganas a ese nivel. Y aquí nos encontramos distintos duelistas. Y también nos vamos a encontrar, que tiene mucha variedad de este juego, cambiar a portal. No solamente nos vamos a encontrar con la saga Yu-Gi-Oh! normal. Nos encontramos con los de Yu-Gi-Oh! GX. Que tendremos a Jaiden, tenemos a Aster, tenemos a Chas con sus respectivos mazos, Bastion. Y tú por ejemplo, Chas en los niveles nivel 10 y nivel 20 va a tener los mazos Oyama. Y ya en nivel 30, nivel 40 va a tener los mazos de los dragones armados. En esta parte vamos a encontrar el área de batallas contra otros jugadores. Aquí podemos jugar en competitivo contra nuestros amigos o contra personas de todo el mundo y rankear para subir de categoría. En la siguiente parte nos vamos a encontrar el área de la tienda. Venimos y aquí podemos encontrar lo que vienen siendo las cajas de cartas. Mazos estructurales, que esto mucha gente lo ignora. Aquí podríamos hacer otro video si gustan de cuáles son las recomendadas comprar que te van a ayudar a hacer un mazo decente. Por ejemplo, en lugar de gastar tu plata, por decirte, en el mazo de Down on Destiny. Donde te pueden salir, sí, cartas interesantes para un mazo concreto. Mejor invertir tus gemas cuando estás empezando en The Ultimate Rising. Porque te pueden salir cartas como viene siendo Esfera Curivo. Te pueden salir cartas como Hane Hane. O te pueden salir cartas, por decirte, para empezar los globos, que son bastante jugadores. O incluso las máscaras. Y con eso puedes avanzar bastante más rápido. Ahora, para la última pestaña, tenemos la de gestión de deck. Vamos a estudio de duelo. Metemos para acá. Esta es muy, muy buena esta función, catálogo de cartas. Aquí tú puedes buscar la carta que tú quieras o necesites para hacerte un mazo. Por ejemplo, digamos que necesito yo... Déjame pensar una carta... Vamos a escribir la palabra dragón a ver qué sale. Dragón. Digamos que necesitamos este dragón. El... Zafira. Necesitamos cómo obtener. Y listo. Aquí te sale. Comprando Galactic Origin. Entonces, una vez ya explicado lo que viene siendo el interfaz y el menú. Vamos a enseñar cómo van los duelos. Y para eso tengo aquí a mi hermano Mario. Mario, saluda. Hola. Aquí es contigo. Él está escondido por allá debajo del escritorio. Ahora, para empezar la partida vamos a hacer un duelo de presentación. No me pondré mi mazo más poderoso. Vamos a ponernos un mazo normalito que tenga una estrategia, algo que tú puedas trabajar bien. Vamos a usarte... Mira, vamos a usarte el mazo de los dragones armados que tengo por aquí. Dragones armados. No, pero dragones armados no es poderoso. Porque a pesar de todos los dragones armados, el mazo que tengo son muy poderosos en ataque. Pero quedan muy vendidos en la defensa. Por eso casi no lo ocupo. Ya estando aquí, ya una vez conectados en la sala, estoy con Mario esperando para iniciar la batalla. Mario, ¿estás listo? Sí. Vamos pues. Es hora de hacer una batalla épica entre hermanos para enseñarles. Yo me he puesto el mazo de dragón armado y él se ha puesto un mazo cochinísimo. ¿Qué es lo más horroroso, horrible, espantoso, asqueroso que verán en la historia de Yu-Gi-Oh! Y no vos. Entonces, él está aquí al lado mío pero no ve mi mano. Espero. Espero. Trataré. Tratará. Vamos ahí. Soy primero en salir. ¿Qué diferencias tiene este Yu-Gi-Oh! al otro? Primeramente tenemos tres cartas de monstruos. Tres cartas de mágicas. Y el resto totalmente igual. Ok. Vamos a enfrentarnos a su mazo como si no lo conociera y vamos viendo qué hace. Lo primero que hizo su habilidad me metió un parásito en el mazo. Ese bendito parásito me jode porque lo que hace es que si lo robo me quita mil puntos de vida. Y yo no quiero perder mil puntos de vida. ¿Qué pasa? Voy a empezar yo mi duelo. Lo voy a narrar para que ustedes entiendan que tenga a Mario al lado. Voy a empezar activando esta carta mágica. Que lo que me va a hacer es cambiar cartas de mi mano por cartas de mi mazo. O sea, las meto en el mazo. Les voy a escoger a esta porque no lo voy a ocupar realmente ahorita. Y a ti no te voy a ocupar realmente ahorita. En este momento necesito cartas que me defiendan a esta. Entonces, barajeo mi mazo y esperemos que me salgan. Perfecto. Perfecto. Salió la cosa como quería. Te invoco a ti. Por lo menos una defensa tengo. Venimos para acá. Onenki dashika. Te invoco dragóncito. Dragón armado nivel 3. Vengo y termino el turno. Vamos a ver qué hace Mario. Vamos a estar expectantes. Robo. Acaba de tomar su carta. El mazo de él lo que hace es irte quitando puntos de vida poco a poco sin atacar. Eso es lo más asqueroso y bajo que he visto yo en mi vida. Entonces, vengo yo. No sé qué tiene preparado. Me extraña que no haya invocado nada. Entonces, ¿qué pasa con el dragón armado? El dragón armado cuando dura un turno del adversario total allí. Tú lo puedes cambiar en tu stand-by pace por un dragón armado nivel 5. Te dije evoluciona prácticamente. Dragon ball, chichipo. Oh, dragón armadito nivel 5. No, ese es Agumon y llega. Y llega. Walgreymon. 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 Lo invocamos allí. Puta madre, güey. Cagó el dragón armado nivel 5. Y por eso es que odio este mazo. Porque, ajá, puedo invocar dragones muy fuertes, con habilidades muy fuertes. Ajá, ¿y ahora qué hago? Termina el turno. Vamos a ver qué me hace. Le toca a Insecto Agatha. ¿Por qué tú siempre usas personajes con cara de pervertidos? No entiendo. Me gusta. No sé si deberías hablar más duro para que se escuche. Digo yo. Puede ser. Ok. Yo también te juego un poquito. No te la voy a dejar tan fácil. Claro, vamos a ver. O sea, después de que inicia. Termina su turno. Vengo yo. Vengo yo. Vamos a ver qué me sale. Véngase para acá. Bueno. No. Vamos a hacer esto. Activo mi carta mágica. Puedo regresar cuantas cartas yo quiera de mi mano al mazo y robar esa cantidad de cartas. Vamos a regresar a mi guerrero Tiki. A uno de mis testículos. Barajeamos. No, puta madre. Me tenía que salir tu virus. Recata. Chico. Se invoca de manera especial. Y cuando se invoca el puto virus pierdo mil puntos de vida. Que no me gusta nada. ¿Por qué? Porque será, weón. Y lo destruyo. Voy a aprovechar ese virus que me invocó. Para tirar otro dragón armado de nivel 5. Entonces activo la habilidad de Kaiba. La habilidad de Kaiba es paliza. Cuando tengo monstruos de nivel 5 o más. Nivel 5 son las estrellas. Por ejemplo, el parásito es nivel 2. Y mi dragón es nivel 5. Sale 5 estrellas. Me sube 300 puntos de ataque por cada monstruo de nivel 5 o más que tengo en el campo. Cambiar a modo de batalla. Vamos ahora a dragón armado. Ataca a su... ¿Qué carta era la que tenía? Una... Una amazona. Ahí estaba muerta. Por lo menos no le aprovechó el efecto del amazona. Y activo el efecto de mi dragón armado de nivel 5. Cuando destruyo una carta en el campo, puede evolucionar a un dragón armado de nivel 7. Véngase. Metal Guaraguru Kureymo. No, me sale un hombre. Pero este ya... Este ya es la fase final. Ya la tengo un poco complicada. Vamos a ver. ¿Qué puedo lograr aquí? Va el turno de Mario. A ver qué se le cuece. Porque lo que quiere hacer es irme matando mis cartas. ¿Por qué habla de complicado? Esa carta lo que hace es que turno a turno me va quitando 500 puntos de vida. Y la carta equipada no puede atacar. Y una amazona. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Miren esto. Miren cómo me va a sacar la Shusha. Llega. Me va a dar un golpe a mi dragoncito. Y el daño de batalla, la diferencia entre eso, va a mis puntos de vida. Se destruye su carta. Y quede con 1100. Y no sé qué está haciendo esa carta. Ahora, con su máscara en el campo, cuando yo robe una carta, ¿qué va a pasar? Me va a chupar la bruja. Porque agarro esta carta. Y se activa el defecto de mi carta. No, creo que es cuando tú robas. Creo que es cuando tú robas. Cuando tú robas. Déjame pensar una cosa. Coloco aquí. Vamos a activar esto y vamos a meterte un putazo, aunque sea. No, no puedes atacar. ¡Ah, verdad que no puedo atacar! ¿Verdad que no puedo atacar? Por eso les dije, el mazo más asqueroso de la vida. Más o más asqueroso de la vida. O sea, no te rías. Vamos a ver. Quiero ver si tienes otro virus. No. No, no, no. Si tengo otro virus, no, me paro. Cague. Pero no puedo activar la bicha de Jade. Tiene el mazo lleno ahí. Sí, ¿verdad? No había activado eso acá. Vengo yo. Ok. Vamos a ver cómo hago. ¡Ah, piensa! Piensa, Joao. ¡Piensa, piensa! ¡No te mueres, tío! Estoy jodido. Entonces, esto, ya pasando al lado serio, esto vendría siendo el Yu-Gi-Oh! Duel Links. Si les gusta, ya saben, comenten, denle me gusta porque ya consiguen punta de vida. Bueno, esto puede ser la remontada épica si me sale la carta que necesito. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo sé que me ocurrió. Ah, ok. Esto podría ser la remontada épica. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué puede pasar aquí. Vamos a ver. ¡Vamos, corazón de las cartas! Confío en ti. No me decepciones. ¡Vamos! A la weá. ¿Tengo mi controlador? Nada, tengo un cuido. Exactamente. Te voy a meter un curibazo por la cara. Te voy a meter el culibo. Mi controlador, ¿qué me permite hacer? Destruyo una carta en mi campo y puedo robar un monstruo del enemigo por un turno. O cambiarlo a posición de defensa. Pero así me deshago yo de la carta que estaba maldita. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Y les voy a dar yo un consejo. Nunca se rindan hasta el final. Bueno, para acá. Ah, sí, sí puedo. ¿Qué me jode a mí? Que estoy peleando contra alguien y se rinda. O sea, pelea hasta el final lo que pueda. Lo que pueda. Si te estén jodiendo feo, lo que pueda. Es indistinto. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué hace. Por lo menos me deshice del monstruo que tenía sida. No, a ver si tienes algo por ahí guardado. Si tengo algún otro. No. Lo que hace el silbato de Jade es que me busque un monstruo de tipo insecto en mi mazo y lo invoca. Pero como no tengo, porque su habilidad me puede tirar uno o dos insectos de eso. Pero salí Warfick de eso. Salí bien, pues. Vamos a ver qué puede ser aquí porque si ya me compliqué yo solito. Venga, venga. Sí, se puede. Con 100 puntos de vida la remontada más épica de la historia. El Kuribo te salvo. Alguien no sabe qué voy a hacer. Kuribo. Kuribo do desca. Destruye su Kuribo. Mi Kuribo. Sangre. Sangre. Venganza. Venganza. Destruye el Kuribo de Mario. Mátalo. Acabamos con su Kuribo. Y terminamos el turno. O sea, aquí yo voy con todos. Yo no sé. No sé, yo voy con todos. Ay, Dios mío. ¡No! Vamos, métele el Kuribazo. Vamos, corazón de las cartas. Confía en ti. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Me sirve el dragoncito. De nivel 3. Se lo meto hasta el piquito. Ya, pero hace... Ay, de pronto me activa una carta mágica que me destruye todas las cartas del campo. No, sí, coge. Vamos a ese. Ah, ¿qué hace ahí? Quítale puntos de vida. Bien. Vamos el Kuribazo. Te voy a matar con 100 puntos de vida y apuntes Kuribazos. Ay, no. Vamos, Kuribito. Vamos, Kuribito. Muévete así porque eres más bonito. Turno del adversario. Insecto, Agata, Agarro. Digo que esto lo podemos acabar de la manera fácil o difícil. Como tú quieras. Vamos a hacerlo de la buena manera. Tengo miedo. ¡Ah! ¡No! ¡No! Hemos muerto, caballero. Me invocó el golem de lava. O sea, me acaba de tirar un monstruo de la leche, pero... Cuando robe... Vamos a cantar unos cantos nórdicos. Ese golem cada vez que yo robo va a perder mil puntos de vida. Y me faltan unidades. Allí me faltan unas cuantas unidades de mil para aguantar eso. ¡Activo el efecto de mi monstruo! ¡Verga! ¡Me maté yo mismo! ¡Kaiba, no lo active! Ya los siguientes vendrían siendo mazos estratégicos. ¿Cómo comprar? Tengo bastante tema, información para enseñar y transmitir a los que les gustaría más. Para finalizar vamos a comprar un mazo. Y necesito esta carta. Esta carta. Cazador escondido. Vamos a ver si me llega a salir. Hay posibilidades. ¡Uy! 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 ¡Téngase! ¡Puñetazo destructo! ¡Oh! ¡No! ¡No es una mierda! ¡Escorpión de hecho pinza! ¡Oh! ¡No! ¡Mala! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡No sirve! ¡No! 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 Bueno, y eso fue todo por hoy, chicos y chicas de Broder Epic. Espero hayan disfrutado el video. Cualquier cosa comenten. Denle me gusta en los comentarios. Denle me gusta en los comentarios. Denle me gusta en los comentarios. Denle me gusta en los comentarios también. Se los ordeno. Bueno. Un besazo. Un abrazo. Y hasta la próxima. Despídate, Mario. ¡Chao, chao!